Este video es una continuación de nuestro video anterior de agua cristalina. En él te damos una solución rápida y económica para tu acuario con agua turbia. ¿Qué onda? Bienvenidos a Acuatología. Hace unos meses sacamos un video de cómo puedes mantener el agua de tu acuario cristalina. Desde ese entonces se ha convertido en uno de nuestros videos más vistos, pero también el video con más pulgares abajo. No sabemos a qué se debe, pero lo más probable es porque pensaban que como muchos otros íbamos a dar una información de una cura milagrosa para hacer que el agua sea cristalina aplicando gotas o algo por el estilo. Entonces, en este video vamos a mostrar cómo puedes transformar tu agua turbia en agua cristalina, además de mantenerla así. Para recapitular, en el video anterior explicamos la importancia de un mantenimiento adecuado. También explicamos la importancia de la filtración mecánica, ya que muchos la pasan por alto. Decimos, necesito mucha filtración biológica para evitar picos de amonio, o necesito carbón activado para remover los químicos. Y ocupan mucho espacio de sus filtros para esto, lo cual no está mal. Pero si quieren agua cristalina, no pueden pasar por alto la importancia de la filtración mecánica, ya que esta filtración es la que se encarga de remover las partículas visibles del agua. Estas partículas son las que reflejan la luz, creando un aspecto turbio. Ahora, desde la semana pasada hemos estado teniendo fallas, o más bien falta de agua en la ciudad, y no hemos podido hacerle cambio de agua a esta pecera. Los días en los que había agua, no había tiempo para hacer el cambio, y los días en los que había tiempo, no había agua. Y no usamos agua del tinaco, ya que como es una casa vieja, puede haber sarro en las tuberías, o como el agua ha estado mucho tiempo estancada, puede ser que haya algún problema. Entonces, como llevaba una semana sin cambio de agua, ya se estaba viendo bastante turbia. Por lo que decidimos crear un pulidor de agua. Este dispositivo tiene solamente una función, que es la filtración mecánica del agua. Y es muy fácil de hacer. En nuestro caso, ya teníamos una cabeza de poder corriendo para ayudar a oxigenar el agua. Y aparte de eso, solamente era necesario una botella de plástico y material filtrante, conocido aquí como guata, pero también se le conoce como pellón o perlón. Para crear nuestro pulidor, solo fue cortar la parte de abajo de la botella, y luego cortar un pedazo de guata de la longitud de la botella, enrollarlo y meterlo en la botella. Ahora, solo es conectar el cuello de la botella a la cabeza de poder y listo. La cabeza de poder estará succionando el agua a través de la guata, la cual filtrará las partículas suspendidas en el agua. Los resultados pueden cambiar de acuario a acuario, y esto depende de qué tan compactada esté la guata dentro de la botella. Para filtrar las partículas más chicas, la guata debe de estar muy compacta, y para las partículas más grandes, no es tan necesario. En caso de agua turbia, en donde no se ven partículas flotando a simple vista, será necesario comprimir más la guata para que filtre partículas más chicas, tal como lo hicimos aquí. Ahora, para mostrar los resultados, aquí podemos ver cómo estaba el agua cuando metimos nuestro pulidor, y ahora, aquí el vidrio estaba sucio, por lo que decidimos limpiarlo para que no afectara cómo se veía el agua, y esta es la toma después de haberlo limpiado. Como pueden ver, el agua está algo turbia, y si lo vemos de lado, casi no podemos ver la piedra del fondo o la tubería del filtro. Aquí es importante aclarar que los vidrios de los lados de nuestra pecera están manchados, y no importa cuánto los limpiemos, no se quita. Siempre se ve verdoso y como con manchas, pero usamos este ángulo para que puedan apreciar qué tan claro está el agua antes y después. Ahora, esta toma es después de tres horas de usar el pulidor. Ya se pueden ver cambios significativos en el agua. Aquí vemos de lado. Ya podemos ver la piedra del fondo y la tubería del filtro. Esto solo con tres horas de filtración mecánica. En esta siguiente toma es cómo amaneció al día siguiente. A simple vista, pareciera como si hubiera realizado un cambio de agua el día anterior. No había nada de partículas visibles y el agua estaba cristalina. Y bueno, ya estamos a una semana de haber realizado este pulidor y no hemos realizado cambios de agua. El agua se ve igual como si hubiéramos realizado un cambio de agua ayer. Para darles a entender, a esta pecera le cambiamos el agua una vez por semana aproximadamente el 80%. Esto porque los ciclos africanos son uno de los peces más sucios que hay. Los que tienen ciclos africanos lo entenderán. Son peces grandes que comen mucho, desechan mucho y además revuelven el fondo lo cual hace que se levante basura. Por lo que el 80% de agua cada semana es lo que tenemos que hacer para mantener la pecera viéndose bien. Ya que para el final de la semana el agua está bastante turbia, como pudieron ver en el video. Pero aquí ya lleva dos semanas sin cambio de agua. Una semana con el pulidor corriendo y aún así el agua está cristalina. Ahora, sé lo que están pensando, aún necesitamos realizar cambios de agua para mantener bajos los niveles de nitratos. Y es cierto, el único motivo por el cual no se ha realizado es por las fallas de agua que hemos tenido en la ciudad. Como pueden ver, este experimento lo hicimos por necesidad. En nuestro caso, porque no nos gusta que la pecera esté turbia. Y sí, pudimos haber realizado un mantenimiento al filtro de canasta que la pecera tiene. Pero quisimos hacer el pulidor para que fuera visualmente representativa la importancia de la filtración mecánica cuando están buscando agua cristalina. Además, este pulidor es un proyecto muy fácil de hacer y le servirá para aclarar el agua en caso de requerirlo. Sin tener que modificar o cambiar el filtro para meter más material filtrante. Esta es una solución rápida al problema de agua turbia. Porque sabemos que a veces necesitamos que nuestra pecera se vea bien en muy poco tiempo. Ya que tenemos visitas o necesitamos ver el estado de nuestros peces por alguna posible enfermedad. Y reafirma lo que dijimos en el video anterior. Si el agua está turbia, es por falta de filtración mecánica. A menos de que tu agua esté turbia por crecimiento bacteriano por un pico de amonio. En ese caso, necesitas revisar tu filtración biológica, tal y como lo dijimos en el video anterior. Ahora, si tus peces toleran un buen caudal de agua, como es el caso de los cíclidos, y no te molesta cómo se ve el pulidor de agua, puedes dejarlo ahí indefinidamente. En caso de que no sea así, te recomendamos dejarlo solamente en lo que absorbe las partículas y posteriormente quitarlo del acuario. Es una solución que casi no cuesta, los materiales son baratos y fáciles de cambiar. Y lo más importante, no necesita de milagros ni productos químicos para hacer su función. Como siempre, si les gusta nuestro contenido, pedimos que se suscriban a nuestro canal, le den pulgar arriba. Esto ayuda a que podamos seguir creando contenido útil y traerles información para sus acuarios, sin dar soluciones milagrosas ni decirles mentiras. Nos vemos en el próximo video.